Hola gente de youtube como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal y me disculpa por el directo del día de hoy chicos lo que pasa me está fallando el internet y bueno bueno ya tú sabes ya de clases virtuales ya bueno ya he anunciado el 25 de julio y ahora sí si me estoy fallando pero ya el 25 de julio ya vamos a comenzar el directo del presidente y el 3 que es el 25 y me está fallando mucho el internet si me está fallando mucho el internet y bueno no sé qué fe pero ya disculpen nomás chicos pero ya estamos muy bien pero ya fallando mucho el internet un saludo para mi compadre enigmático bueno no mando un saludo fuerte abrazo para mi compadre enigmático y mando saludos a todos muchísimas gracias por tanto a mi amigo este de fofog me mando un saludo fuerte abrazo y bueno y bueno bueno también un saludo a mi compadre enigmático a mi amigo este de fofog me mando saludos a todos muchísimas gracias por tanto el apoyo y por el cariño que nos dan chicos mil disculpas pero ya bueno se pone un poco de lagia podemos comenzar bueno bueno oh my god si hay este no me digas 3 remolques en serio 3 remolques es increíble señores es increíble me encanta bueno con 3 remolques ahora 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 me tengo que dar pero se debe con cuidado me voy a voltear a la izquierda creo ok hay una puerta abierta está ah no no me ok ok voy a dar una vuelta por aquí una vuelta por acá otra vuelta por me voy a tener mucho cuidado porque no me no me quiero chocarme ya me voy a retroceder con cuidado bueno bueno si me voy a voltear con mucho cuidado porque me voy a tener mucho cuidado perfecto ahora si vamonos ya voy a tener mucho cuidado con los 3 remolques ok bueno continuamos el video lo que pasa es ya tu sabes ya ya se va a trabajar ya se va a trabajar y ahora dije que recomendar a dios nomas y bueno vamos a seguir en el juego bueno vamos a seguir haciendo viajes bueno hacer algunas entregas ahora si vamos a tener un viaje un largo viaje señores un largo viaje y bueno vamos a andar cuidado cuidado vamos a... uy 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 esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha ok a la derecha, voy a tener mucho cuidado bueno voy a girar a la derecha normalmente perfecto muy bien nada mal bueno chicos, me está fallando tanto el internet y bueno sigue igual, pero ya ojo chicos, para el 25 de julio 24, para el 24 o 25 de julio creo ya se viene bueno, los directos yuju, me encanta me encanta jugar el american truck simulator bueno, juego de camiones, así bueno, mañana juega la selección de Perú contra Colombia por tercer puesto y bueno por el partido con Brasil estaban bien molestos estaban bien molestos por el mal arbitraje chileno de Roberto Tobar y también los VAR los VAR lo hacen favor de Brasil porque no así es los VAR son paraguayos bueno, ni modo pero ni modo los VAR son de Paraguay vaya recto los VAR son de Paraguay y bueno los VAR no hacen nada en serio no hacen nada los VAR pero ya y bueno y también miran cómo le irá ese Roberto Tobar lo han insultado a los jugadores peruanos como un maltrato es como un maltrato así un maltrato imagínate bueno, es un maltrato de los de la personalidad algo así en la derecha y vuelva a girar a la derecha verdad gira a la derecha ok vamos a girar a la derecha bueno de los maltratos así y eso me da cólera en serio ya estaban bien molestos no es por la derrota de Perú pero están bien molestos por mal arbitraje por el maltrato así hablando malo a los peruanos qué es eso qué clase de qué clase del árbitro ese es este insultando a todos los jugadores peruanos insultando y bueno bueno lo deseo bendiciones para Argentina lo deseo suerte para los argentinos espero que gane la copa yo confío en Argentina que van a lograr y ojalá que ganen a Brasil nomás no es Brasil es Brasil Brasil y ojalá que con bueno y Perú la federación de peruanas creo hizo una carta de un de un reclamo de Comebol porque por el por el maltrato por el insulto del del parte del árbitro chileno de Roberto Tobar bueno no es Roberto Tobar es Roberto Robar Robar es Roberto Robar bueno del robo pues del robo del robo y bueno bueno y ojalá que Argentina mantente a la derecha y ojalá que Argentina que gane la copa que gane la copa Argentina ya listo ya que gane la copa Argentina y y ahí para si Argentina le gana a Brasil uff y vamos a aplaudir y vamos a aplaudir a la Argentina pero gracias a Dios dijeron que un árbitro va a ser un peruano un árbitro peruano va a dirigir contra Brasil versus Argentina así dijeron así dijeron así dijeron gente y ojalá que Brasil juegue limpio porque porque Brasil está jugando muy sucio en serio muy sucio de Neymar cuando lo tocan a Neymar ahí se cree como una niña una niña de la carita una princesita de la carita cuando Neymar le da aseo de que le cometa falta y le saca la amarilla así son así son la corrupción del fútbol es una corrupción del fútbol y la más polémica es que no cobraron el penal o la mano de Thiago Silva contra Perú mira bueno es una corrupción creo pero ya ahora sí ojalá que ojalá que Argentina le gane y tenga cuidado a esos brasileños porque son unos bueno son unos tramposos que ganan por trampas y a mí no me gusta no me gusta a mí no me gusta el Brasil de ahora no me gusta por el Juana Sucio por el bar me gustaba el Brasil de antes hace Brasil de antes que estaba Rondaniño Robinho Kaká esos esos sí son buenos jugadores de Brasil pero de ahora no son una vergüenza me dan pena para Brasil me dan pena no saben perder no saben perder porque Brasil le tiene miedo que a Perú le voltee el partido bueno bueno hay corrupción robos y espero que y espero que Comebol le haga justicia al árbitro chile porque no me gusta ojo no me gusta que esa clase del árbitro así como falta al respeto a los jugadores bueno arriba Perú y espero que Perú le gane contra Colombia bueno dependiendo como el resultado mañana juega bueno Perú juega mañana a las 8 de la noche 7 de la noche perdón 7 de la noche hora peruana y la final se jugaría el bueno el final se jugaría el como se llama el sábado a las 8 de la noche hora peruana y ojalá que Argentina le gane ojalá que Argentina gane contra con Brasil ya ojalá que Argentina le gane bueno yo estoy un poco tranquilo gracias a Dios bueno disculpa no había grabado el video reacción de Perú versus Brasil es que no tenía internet en mi casa chicos no tenía internet en mi casa y bueno unos mantenimientos creo no podía grabarlo y bueno así es vaya recto ojalá 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 que Brasil pierda contra Argentina y Argentina ya lo merece que gane una copa pues lo merece que gane una copa para Argentina bueno 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 vamos al forno estación de pasaje me voy por allá ok vamos a ver pasaje y bla 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 ok vamos ok a ver ahora me tengo que irme ok conducto ventilación depgram ah me voy por depgram ok vamos vamos allá a mi me encanta a mi encanta juego de camiones a mi me encanta ok la bocina peruana vaya recto ok me voy vaya recto continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha ah me voy a la derecha la derecha perdón gira a la derecha bueno mira la policía mira la policía adelante se salvó que salvó porque mira imagínate la policía allá como se llama con la luz con la luz roja vamos allá vamos a tener mucho cuidado porque a veces no me quiero chocar con nada bueno estamos llegando acá bueno estamos yendo perdón ya estamos yendo a la ciudad ok vamos a ver a mi me gusta juego de camiones vaya recto ok me voy a recto ok vamos para que no hay nada parece que no hay nada veo que no parezca nada bueno bueno porque tengo tres remolques pues de ahí voy a mostrar porque esa parte de curva no me quiero chocar después voy a ir mostrando tres remolques en serio tres remolques vamos a girar con mucho cuidado para no tener tantos choques vamos a concentrar hay mamá hay casi casi me caigo casi me caigo digo casi ahí está casi así choco a veces me pongo nervioso a manejar del 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 como se llama continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda mira si no me cree mira tres remolques gira a la izquierda ok me voy a girar a la izquierda con cuidado ahí está ok ahí está estamos haciendo un largo viaje chicos ¿por qué un largo viaje? porque yo quiero tener así un full viaje yo quiero tener así tener más dinero ¿cuánto me va a pagar? 17.000 nada mal 17.000 me va a pagar mira ahí está ahí está mira el camión con tres remolques ahí está los tres remolques mira uno dos tres otro de los tres remolques lo voy a poner acá por si acaso me van a chocar ahí y estoy jugando con teclado perfecto esa parte esa parte debe tener concentración en mente creo ahí esa parte tiene que parar un poquito y girar con cuidado ahí tiene que parar un poquito de frenar y ahora vamos a seguir es así frenas un poquito más adelante y ahí lo paras un rato y le vamos a girar a la derecha con cuidado y después de la derecha sigue de frente vamos a voltear a la izquierda con mucha cuidado porque para evitar los choques ¿cuánto falta? siete horas no queda siete horas ok todavía hay tiempo tres horas con cinco bueno y ahí le voy a dejar un mejor este un consejo los trucos los consejos para ganar mucho dinero en American Truck Simulator y también comprar algunos esto sabe camiones conductores nuevos o nivelar tu granja creo algo así tu garaje tu garaje perdón tu garaje bueno acá se avanza uy ¿qué pasó? se chocó un choque un choque bueno vamos a que avanza un poquito más con mucho cuidado uy carcito ok está haciendo un construcción creo un mantenimiento de construcción ok mira tres mira tres buques un montón de carros tráficos ok podemos avanzar normalmente y el coche mira está haciendo algunos mantenimientos de los obreros lo ven ok estos son unos mantenimientos faltan dos horas con 21 para llegar a nuestro destino bueno la llegada de bueno la llegada perdón bueno voy a voltear a la izquierda por aquí espérate a ver a ver si me voy por acá mira este auto de porquería no vean voy a voltear ok vamos a ver porque a veces de los autos demora mucho ok ciudad de quien ven descubierto vale ok vamos esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha ok voy a girar voy a girar a la derecha ok por fin libre bueno este camión se va adelante y yo me voy por acá bueno me refiero al camión detrás se va de frente y yo me voy allá no está adelante no hay no hay trencito bueno acá no hay tren bueno perfecto vamos a voltear guay cuidado casi casi maldita sea este camión hoy ok vamos a ver bueno vamos a seguir ok ok vamos a seguir estoy preparado para girar a la derecha a la derecha gira a la derecha uy cuidado ahí un poquito más atrás puedo antecederme voy a girarme pero voy a girarme un rato ahora sí vamos ok ya está no bueno vamos a girar un poco acá ir un poco a la derecha y ya está nos quedan dos horas ok voy me voy rápido ok los cruces de 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 las vistas vamos a seguir adelante me voy a voltear a la izquierda a la derecha perdón y luego a la izquierda con mucho cuidado seguir de frente un poquito un poquito freno ahí está ahora me voy a voltear a la derecha con cuidado porque hay otro un camión otro camión vamos a girar a la derecha con mucho cuidado con mucho cuidado bueno vamos a seguir de frente a mi me encanta el con todas las remolques vamos a seguir a voltear uy me voy a voltear un ratito un ratito voy a voltear a la derecha y luego voy a voltear a la izquierda ok vamos vamos a seguir con velocidad para eso me voy a poner velocidad a 72 porque a veces si no pone más velocidad a veces ese camino es un poquito más lento o algo así vaya recto ok ahí está vamos a seguir ahora con cuidado ok nos queda una hora con 7 vamos con todo vamos 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 Ok Vamos a seguir adelante Vamos a voltear a la derecha con cuidado Eso es Bueno En total son 6 choques En total llamamos 6 choques Vamos, ya falta poquito Ya vamos 34 minutos Falta 34 minutos Si Oh, cuidado Epa Uff, casi 27 minutos 26 Estamos llegando Ok Tengo que mirar Vaya recto Ay, me quedo Me quedo dormido Ay, me enamoré No puede ser No puede ser No puede ser A veces tengo un poquito Cansancio Creo Ay, Dios mío Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Ok 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gira a la izquierda Ok Llegamos A ver Vamos a ver Ahora quiero con cuidado Ya hemos llegado Hemos llegado Yuhu Has llegado a tu destino Su guía de ruta ya está terminada Bien Digamos Ok 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 Vamos Ok 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 tan es muy bueno para poder ganar mucho dinero ya voy ganando 22 50 y mira un vamos con todos chicos un trabajo es fuerza dos mil 26 mil 398 vamos los pibes tanque para franklin ok tanque para franklin uy que bueno y ahí es y ahí voy a conseguir voy a subir el nivel de la granja ok llevan 38 minutos acá está uh si ahí está comencemos 11 horas increíble ok 11 horas ratón ok 12 horas 12 horas bueno vamos a ver 155 vamos a ver voy a ver esté preparado para girar a la izquierda me voy a la izquierda perfecto gira a la izquierda ok vamos por aquí no hay nada bueno vamos vamos a poner voy a poner la cámara una cámara una cámara una cámara una cámara no tan alejada que digamos vamos un poquito ahí está vamos un poquito vamos a bajar un ratito de la cámara vamos a bajar un poquito esto ahí está perfecto vamos un poco a ahí está vamos a poner un poco un poco de C hasta ahí no C F ya ahí un poquito un poquito de la M ahí está hey de dónde salió ese carro de dónde salió ese carro ese carro me hiciste ah ya sal ya sal 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 el carro sal 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 vamos a ver no sé de dónde salió ese carro continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha ok gira a la derecha no sé de dónde salió ese carro en serio no en serio de dónde salió ese carro bueno 25 gramos bueno voy a hacer full velocidad vamos 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 con todo vamos ok vamos a ver algo algo muy impresionante bueno ahí sale un carro así parece de la nada creo bueno es un pequeño fallo del bus del juego bueno ya vamos ni modo ya y bueno ya vamos a seguir adelante ok ok bueno el verdad es que está ya todo bien ok listo vamos mantente a la derecha ok voy a mantener a la derecha me voy a voltear a la esté preparado para girar a la izquierda bueno a la izquierda gira a la izquierda ok me voy a voltear ok me voy a frente ok ok vámonos ok me voy a seguido adelante ok me voy a hacerle la computadora ok esquí me voy a dirtboard ¿eh? 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 vamos a quedar un poco cuidado ok, vamos llegando uy, bien, bien, hay mecánica, mecanismo por si yo quiero arreglarlo ya si, porque yo quiero arreglarlo porque hay un carro, no sé, de la nada salió y me ha chocado el camión, creo ok, vamos a vamos a hacer un poquito de espacio perfecto vamonos dale ahí vamos a arreglar ya el camión perfecto bueno perfecto el camión ya está arregladísimo no tenemos nada de problema de choque ok, a ver si, vamonos continúe en la derecha y siga en la derecha ok me voy a la derecha continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha uy, bueno, mal gira a la derecha muy bien esperamos esperamos que llegue la luz verde ya, listo, vamonos ok, vamonos que llegamos con cuidado chicos con cuidado eso es ahora si, vamonos que vamos a ver vamos a hacer un largo viaje vamos a hacer full velocidad creo mantente a la derecha ok, a la derecha bien yo te digo que no hay nada no hay carro no hay nada así que no hay nada Mantente a la izquierda. ¡Eh, no te metas! ¡No te metes el carro! ¡Ay, ese carro que hace! Aquí, vamos. Aquí, vamos allá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ok. Salga a la derecha. A la derecha. Vaya recto. Ok. Aquí es normal. No veo otro concepto. Se agafa hasta poco. Adiós. Ok. Ya estamos... Llegando 8 horas con volante y 3. Dale, volante y 2. Mantente a la derecha. Eso era un gran viaje. Gracias a Dios, paré a tiempo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, voy a girar. Bueno, voy a girar por acá. Buscando una nueva ruta. Por aquí, ¿no? Ya listo, vámonos. Ya listo del peso, ya se acabó el peso, ahora sí, me voy. A la izquierda. Gira a la izquierda. Ah, izquierda, izquierda. Perdón. Uff, cansito. Bien. Ahí puede ganar más dinero. Ahí puede ganar más dinero. Esté preparado para girar a la izquierda. A la izquierda. Gira a la izquierda. Voy a mirar por aquí, por si acaso vendrán. Aquí. Estoy preparado para girar a la derecha. A la derecha. Perfecto. Gira a la derecha. Ok. Vamos a ir jugando. Ahí estamos jugando muy bien. Del... American Truck Simulator. Ok. Ok. Me voy de frente. Listo. Uh, gracias, semáforo. Que me suerte. Bueno. Te acabo de dar suerte. Vaya recto. Oh, my God. Que suerte. Con permisito. Cuidado. Cuidado. Pinche carro. Voy a poner gasolina. Con permiso. Gracias. Ahí está. Voy a poner una gasolina. Ah, acá. Me voy por aquí. Voy a poner gasolina. Porque hoy se me va a gastar. Gasolina, 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 gasolina. Listo. Vamos a subir. Vamos a un rato de gasolina. ¿Por qué poner así menos gasolina? Debe tener un gasolina lleno. Ok. Listo. Ok. Ok. Vámonos. Ok. Vámonos. Vamos a buscar una nueva ruta. Ok. Vámonos. Genial. Ok. No importa. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. 7 horas. Falta 7 horas. Falta 7 horas. Ahora sí. Vamos a poner full velocidad. Ok. Ah, ok. Va a hacer una pista de corvas. Vamos a preguntar. ¿Cómo se hace una pista de corvas? Corvas, sí. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Es algo así. Como gusanos. Andamos. Mirando. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vámonos. Puede estar por velocidad. Ay, no. Uff. Casi. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Bien, bien. Ay, bro. Bien, 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 bien. Vamos. Ok, vamos allá. No, ¿por qué se mete ese bus? ¿Por qué se mete ese bus? Permiso, permiso. Bien, bien. Vamos. Seis horas. Vamos. Con velocidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. wallrad Retire. Hospital no más. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Estamos haciendo un largo viaje, chicos ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! Con la velocidad van a faltar 100 horas No, ¿para qué se meten ellos? Ahorita sea Con permiso Ok, gracias a Dios, se fue Vamos Vaya recto Ok, recto Ok Ok, ya está anocheciendo Ay, por fin, vámonos Ok A la derecha, vale Ok Salga a la derecha Ok, ok Vaya recto Vaya recto Ah, recto Listo Vámonos Vámonos Jajaja Ok, ahora tengo 2,8 minutos Vámonos 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 Ok, vámonos Vámonos A la derecha Vámonos 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 Ok, vámonos ¿En serio? A ver, esto es más fuerte, siempre troleándome Espera acá, ok A derecha ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Ay! Ese camión casi me choca ¡A tu lado! Ok, vamos a ver ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Vamos! A ver, esta camión Ok Bueno, tenía que prender mi teclado Así, mi teclado gamer ¡No te metas! ¿Qué hay en bastante? ¿Cómo tenemos que ponerlo? ¡No te metas! 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 ¡Gracias! Ok, vamos Vaya recto Ahí está bien ¡Uy! ¿Qué estás diciendo? Es para prender la luz Ahí está, vamos Vaya recto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! Ok, ok, ok ¡Dale con todo! ¡Estamos llegando! Ok, ya estamos llegando muy bien Estamos llegando en el American Truck Simulator Bueno chicos, para partir otra vez No importa, encontraré una nueva ruta Mejor debía seguir adelante Bueno Otro choque por hacer Stop Forma de estación de Peaje o pasaje No sé cuánto ahí me hace Ok No queda tres horas Vámonos, vámonos Ya estamos llegando Chicos A partir del 25 El 24 de julio Creo 24 25 de julio A partir del 24 de julio Ya van a arrancar Las vacaciones Y con esas vacaciones Vamos a empezar Los directitos chicos Y vamos a empezar Los directos Del Rosy Rimo 3 Ok chicos Y bueno No hay problema Ay, qué vergüenza Por el directo A veces está fallando mucho El internet Ya tú sabes Objetivo Objetivo Por la clase Virtual 10 Continúe en la derecha Y vuelva a salir A la derecha Ok A la derecha ¿No? Ay, aquí Salga a la derecha Bueno Ahí se pone Hace motivo Por el lag No hay problema 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 Bien Estamos llegando Faltan casi dos horas Bueno, ahí va tres horas con dos Tres horas con dos minutos ya Me voy a nuestro destino de Yagón O-R-Oil creo Oil, ¿no? Oil, algo así Oil creo Bueno, ya estamos llegando El destino Bueno, son las 10 de la noche del juego Y la vida real son las 7, creo A ver, la vida real son las 6 y 39 En el juego son las 10, 21 El tiempo va volando, chicos Creo que el tiempo ha tomado Como puro Red Bull Red Bull te da alas Ok, ok Bueno, el tiempo va volando Ya son las 6 y 39 Hora peruana Bueno, hora peruana Y bueno, la hora de la vida real Y en el juego son las 10 y media Ya estamos llegando Un largo viaje Ojo, cuidado Porque esa parte Ya conozco esa parte Esa parte ya la conozco Ok, vámonos Ok, vámonos No, no te metas No te metas, Carlos Uy, casi Ok, vámonos Vámonos Vamos bien Vamos bien Bueno, 11 de daños Y 3 de daños remolques Y 0 de daños por atrás Bueno Ok, todo bien Todo bien por ahora Bien, falta una hora con 44 Ya Estamos llegando Estamos llegando Ok Uff Tiene un poco Un descanso Es Bueno Ahora Ahora Es hora de irnos 1 hora con 29 Bueno Bueno Está durando el video 1 hora con 20 Ah, no importa Bueno Son las 1 y 24 De la tarde Bueno 1 y 24 Falta 1 hora con 25 Vamos 22 ¿Está rápido? 20 Vamos a hablar Con todo Chico Continúe En la izquierda Y vuelva A girar A la izquierda A la izquierda Gira A la izquierda ¿Está bien? A la izquierda A la izquierda A la izquierda 1 hora con 7 minutos, perdón, faltaba 1 hora con 7 minutos, vamos a seguir pura velocidad. Ok, 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 ok. Vamos siguiendo un gran viaje de American Truck Simulator, ya falta poquito. 33 minutos, no puedo creer, 33 minutos nos faltan, vamos llegando. Bien, ya estamos llegando en nuestro destino, ya falta poquito. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. A la derecha, genial. Salga a la derecha. Vamos a ver. Mantente a la izquierda. Bueno, el camión se va a la derecha y yo me voy a mantener a la izquierda. Qué casualidad, ahí viene otro camión. Nos quedan 15 minutos. Ya estamos llegando. ¿Qué pasó acá? Operativo. Ok. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ya estamos llegando, ya estamos llegando, gente. Salga a la derecha. Ok. Gira a la derecha. Ya estamos llegando, gente. Ya estamos llegando, gente. Caso. Aquí estamos sin problemas. Ahí va. Perdón. Perfecto. Llegamos, llegamos. Me voy de frente y ya está. Y ya está, llegamos. Perfecto. Hemos llegado al destino. Ay, por fin. Una hora con 25 minutos. What the hell? Bueno, chicos. Es todo el video de hoy. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, gente. Bueno, gente. Es todo el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de dejar sus likes. Y ahí están los mejores trucos, consejitos. Y mira cuánto voy ganando dinero. Gracias a Dios. Y voy a guardármelo. Por si acaso. Porque a veces. Hice un pequeño error. Bueno. Por no guardar tanto. Si no guardan. Ahí de repente. Puedes perder todos tus. Ya tú sabes. Progresos. Lo necesario. Tienes que guardar. Bien, chicos. Es todo el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. No se olviden. No se olviden de dejar sus likes. No se olviden. Y también el 24 o 25 de julio. No se olviden. El directicto, chicos. Sí, señor. El directicto. Porque el motivo. Bueno. A veces falla mucho en internet. Por clases virtuales. Y también no puedo hacer bien. Los directictos, chicos. Por ese motivo. Y bueno. Bendiciones para todos. Que tengan un hermoso día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y saludos para todos. Chao. 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 Gracias.